Bienvenido a LifeGood. Somos una empresa en línea que se dedica a ayudar a las personas a crear riqueza y mejorar su salud al mismo tiempo. Uno de los principales factores que nos diferencia de otras empresas es nuestro innovador sistema de membresías. Al convertirte en afiliado de LifeGood, tendrás acceso a nuestros productos sin la obligación de comprar o consumirlos. Esto significa que podrás disfrutar de los beneficios de nuestros productos sin ningún tipo de presión o compromiso. Además, gracias a nuestro sistema de membresía, hemos logrado reducir significativamente los costos de nuestros productos, lo que los hace más accesibles para todos. Por esas razones, nos hemos convertido en la compañía de más rápido crecimiento en el sector, con más de 130.000 miembros activos en solo 4 meses y miles se siguen entrando cada día, potenciado por nuestro sistema PowerLine. Y tú puedes ser uno de ellos. En LifeGood creemos en el poder de generar ingresos de manera sostenible y sin presiones. Es por eso que ofrecemos una oportunidad única en la industria. Puedes ganar hasta 2.000 dólares al mes sin inscribir a nadie. ¡Wow! Sin embargo, esta sería la manera lenta de construir tu negocio. Si deseas generar ingresos semanales y mensuales más consistentes, puedes formar un equipo y ganar un ingreso residual ilimitado. Nuestros productos son increíbles y nos enorgullece ofrecerlos a nuestros afiliados. Pero lo que realmente nos motiva es la posibilidad de ayudar a la persona a mejorar su vida financiera y su salud. Te invitamos a realizar nuestro recorrido gratuito y experimentar por ti mismo nuestro producto y la oportunidad que ofrecemos. Te mostraré todo en el video de 5 minutos que cambió mi vida. Y por eso hoy quiero compartirlo contigo en 3, 2, 1.